Imán Ideas Miguel Ángel Núñez presenta El más prestigioso cuerpo docente en las carreras de Abogacía, Psicopedagogía, Contador Público y Licenciatura en Gestión Educativa está a tu alcance en la UCSE, en Olivos. Llámanos o escribinos. CM Salud, el sistema de salud del Círculo Médico de Vicente López. Un sistema creado y dirigido por médicos. Libre elección de profesionales, los mejores y más modernos centros de diagnóstico y de internación. En CM Salud, asociarte es cuidarte. Domingo Faustino Sarmiento, 1755, Florida, 0800-777-8008. Colegio Dardo Rocha, proyecto educativo basado en el coaching, la mediación y el liderazgo. Conciencia de la disciplina y autodisciplina. Libertad responsable. Promoción del diálogo institucional. Colegio Dardo Rocha, Catamarca 875, Martínez. Universo óptico, multifocales, policarbonato. Tarjetas, débito y crédito, financiación. Óptico técnico, Pablo Martiloto. San Martín, 2566, Florida. Teléfono 4718-3293. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos abriendo otro programa a promover desde las librerías Delfos de Vicente López, de la calle Maipú 607. Queremos agradecer a su propietario, Carlos Monta, y a todo el equipo de esta librería. Y desde aquí comenzamos el programa de esta manera. Hemos hablado sobre lo importante que resultan los intercambios educativos y culturales para los chicos en plena edad de desarrollo, porque les aporta un gran crecimiento emocional. Esta es una experiencia que se repite año tras año con los alumnos del Centro Cultural Italiano, que visitaron una vez más Uruguay y luego recibieron la devolución de esa visita. Hemos hecho este año ya la primer parte de este intercambio. Es un intercambio que tiene una data de más de 30 años. Históricamente empezó siendo un intercambio solo deportivo y en este momento estamos haciendo convivir a los chicos en la Escuela Italiana de Montevideo y la Escuela Italiana de Montevideo acá en nuestra escuela durante una semana. Son los alumnos de quinto año los que están involucrados de la escuela primaria y la verdad que es una experiencia que cada vez suma más objetivos positivos. Este año particularmente viajamos, compartimos con los alumnos de Uruguay una semana completa de escuela y lo que vamos logrando con el tiempo es realmente ir a vivir la escuela, ir a estar una semana en una escuela que no es la nuestra, que tiene características muy, muy similares porque son una escuela paritaria italiana como nosotros. Entonces los chicos no tienen diferencia en esto. Nos queda la segunda parte que es la recepción del mismo grupo. Acá ya hay otro ambiente porque ya se conocen, se han generado vínculos a partir de nuestra ida y ahora está la ansiedad de esperarlos. Están llegando muy breve en muy poco tiempo y a vivir la experiencia al revés, ellos vivir en nuestra escuela. Se ha ido viendo cada vez una evolución positiva en esto. Al principio hay mucho temor por parte de la familia y en este temor por a qué casa le va a tocar ir, cuáles son las características de esta familia. Después normalmente lo que hay es una tranquilidad y un agradecimiento porque son familias similares a las nuestras, muy parecidas, que los reciben con un afecto impresionante y cuando nos estamos despidiendo ellos mismos se quedan con la nostalgia de estar despidiendo a los alumnos. Ahora la segunda parte es como más relajada en este sentido. Ya hay un conocimiento previo. Y lo que logramos con esto es que estos vínculos que se generan a partir de una actividad concreta y concisa de unos días muchas veces termina en amistades duraderas y de por vida. Sí, sí, los alumnos, tenemos alumnos egresados que tienen amigos y ya son de 30 años, 35 años, ¿sí? Obviamente, obviamente. Al principio los chicos también tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas, pero con todo lo que hacemos año a año en la escuela van soltando, van teniendo confianza en ellos y van desprendiendo, obviamente. Ya están grandes. Bueno, estamos muy contentas porque hablábamos todos los días y ellas estaban muy bien y muy entusiasmadas, así que bueno, nada. ¿Y en algún momento se extraña también, de ambas partes? Todo el tiempo, creo que más nosotras que ellas. Pero bueno, nada, muy expectantes ahora del regreso. De Isabela y Caterina y Francesca Foyes. Y contame cómo están viviendo esta experiencia de que ellas se hayan desprendido de casa, digamos, de alguna manera, ¿no? Ellas felices, ellas felices. Y yo también por la experiencia que viven, me parece, ¿no? Que va a ser inolvidable, me parece. Esta primera experiencia de estar lejos de los papás y nosotros lejos de ellas. ¿Qué edad tienen? Tienen 10, son mellizas. ¿Y bueno, ya estuvieron en contacto desde Montevideo o aquí en Zona Norte? Sí, 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 todos los días. ¿Qué te cuenta? Ellas felices, porque les gustó mucho la familia donde estuvieron y bueno, que las llevaron a pasear, que jugaron mucho con las nenas porque se ve que son muy amigas las nenas que las recibían. Así que, no, no, bien, todo bien. Las familias muy lindas, muy atentas, llamaban todos los días. Y la experiencia es recíproca. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Y ahora, el Colegio San Joaquín de Villa Ballester nos propone este tema para hoy. Una experiencia pedagógica muy constructiva es el proceso de seguimiento y contacto con los alumnos que egresan del secundario. Nos cuentan estas vivencias las autoridades y docentes del Colegio San Joaquín de Villa Ballester. Estamos en San Joaquín con poco tiempo para cumplir 40 años de la creación del colegio. En el 2016, en marzo, cumpliremos nuestros primeros 40 años. Y nuestro perfil ha sido siempre de una institución reflexiva que reflexionó sobre sus actos, viendo qué es lo que fue pasando y haciendo mucha investigación educativa dentro del mismo colegio. Ana María Cerneira, que es la directora del secundario, tiene bastante contacto, y la institución toda, ¿no?, con nuestros egresados. Y dentro de la investigación que se hace en el colegio, también hay un seguimiento de qué pasa con nuestros egresados. Es cómo han salido formados desde el punto de vista personal y desde el punto de vista académico. Y, bueno, quisiera que Ana nos cuente un poco qué es lo que, qué devolución tiene los egresados del colegio. Bueno, tal como se está planteando, hacer el seguimiento de egresados es un indicador importante para hacer los ajustes que uno necesite en nuestras propias prácticas docentes y prácticas de gestión. La verdad que el contacto con los egresados es asiduo. Los egresados vuelven a contarnos sus logros. Los recientes, a contarnos cómo están ingresando en las universidades, las posibilidades laborales que tienen. Los más antiguos, ya formando su familia, recibiéndose en sus respectivas profesiones, armando sus propios emprendimientos. Algunos, incluso ya con sus hijos, para ingresar en jardín en la misma institución. Valoran mucho el colegio. La formación académica les ha sido, realmente ha sido un éxito. Muchos de nuestros alumnos son profesionales. Nos invitan hasta a sus agasajos cuando logran recibirse. Y también algunas veces nos vienen a contar cuando las cosas no están yendo tan bien porque sienten que este es un lugar que sigue siendo un lugar de escucha donde uno los conoce. Y la verdad que es una parte de mucho disfrute para la tarea de gestión y para la tarea docente. Siempre es importante seguir investigando, seguir viendo. Los cambios se suceden y estamos en la época en que los cambios son permanentes. Digamos, lo permanente es el cambio. Con lo cual, ese feedback, esa respuesta que tenemos de nuestros exalumnos y de sus familias, nos ayuda a permanentemente poder actualizar todas las componentes de la institución y estar a la altura de las circunstancias. En Villa Adelina, escuelas de nuestro tiempo, jardín primaria, jornada simple, completa o opcional, inglés intensivo, informática y natación. Escuela y jardín de nuestro tiempo, un estilo para ingresar al futuro. Ya estamos inscribiendo con arancel promocional, 25 aniversario, los plátanos 1634, Villa Adelina. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Jorge Luis Borges, todos los escritores universales podés pedirlos aquí, en Librerías Delfos, de Avenida Maipú 607, Vicente López. Y ahora, el estudio a distancia y la Universidad Siglo XXI, Centro Vicente López. Hoy volvemos a la Universidad Siglo XXI, Centro Vicente López, donde se dicta una materia que se denomina práctica solidaria. La materia práctica solidaria es una materia que cursan los alumnos de las carreras de grado de la universidad, son carreras de más de cuatro o más de cuatro años. La idea de la universidad es que el alumno, el egresado de las distintas carreras, pueda tener un contacto con la realidad social que le toca vivir, en su barrio, en el país o en la región donde él se encuentra. La idea de la materia práctica solidaria es esa, que el alumno pueda encontrarse con una realidad y pueda aplicar lo que aprende en su carrera. Cualquier carrera, como te dije antes, cualquier carrera que sea de grado, por ejemplo, abogacía, contador público, administración de empresas, administración agraria. Entonces, la idea es que el alumno pueda tener un contacto con la realidad que le toca vivir, que nos toca vivir a todos y pueda sensibilizarse. He buscado el sosiego en todas partes y solo lo he encontrado sentado en un rincón apartado con un libro en las manos. Tomás de Kempis. Todos los escritores universales podés pedirlos aquí, en Librerías del FOS, de Avenida Maipú, 607, Vicente López. Ahora vamos al Colegio Dardo Rocha de Martínez. Leo D'Alessio, nuestro periodista invitado, nos presenta el siguiente tema. El enojo, encierro o bloqueo del alumno es una situación que el docente debe saber manejar. El coaching educativo es una herramienta fundamental para poder enfrentar este tipo de problemas. Así lo expresa Adriana Barbe, la especialista y licenciada del Colegio Dardo Rocha de Martínez. Bueno, cuando nosotros entramos al aula o cuando recibimos a un chico, un alumno, que ya observamos su corporalidad, observamos este enojo, este encierro, nosotros tenemos esa capacidad de poder, digamos, abrirnos en la mirada y decir, bueno, esto es un enojo, esto es un encierro, pero vamos primero a sacarnos nuestros prejuicios. La primera actitud que tenemos que trabajar como docentes es el encuentro con el alumno despojado de los prejuicios. En tal caso será un gran interrogante, ¿qué está pasando? Nos acercamos entonces de otra manera, digamos, respetando que él es un observador y yo otro. Por lo tanto, vamos a recrear en ese instante un encuentro desde la disposición de la escucha. Cuando nosotros hablamos de escucha, no es oír o hablar una conversación solo para escuchar, para oír, sino desde una apertura corporal que te voy a decir que yo estoy para vos. No estoy buscando ninguna cosa previa, estoy a tu disposición. ¿Cómo sentís vos que yo estoy en la disposición de la escucha? Cuando mi cuerpo está abierto, no estoy cerrada, no estoy tensa, donde mi cara está relajada, abierta, mis ojos hacen contacto visual, aunque él no me mire porque está encerrado, pero percibe, y esto es importante porque esto es la escucha, es oír más interpretar, es percepción pura, percibe que yo estoy en actitud abierta y de espera, porque la escucha es saber esperar también, en silencio, la escucha es estar en silencio, sostener el silencio de él. Si no, el otro camino sería, él está enojado, bueno, yo reacciono, la reacción es enojo, mi propia frustración, porque no puedo con este enojo. Entonces son dos cuerpos en disposición del enojo. Y bueno, sería como un frontón de ping-pong, ¿no? Entonces hay que desarmar esta comunicación. No es fácil, no es fácil. Como docentes nos pasa a veces que nos gana la emoción y la frustración. Entonces es respirar hondo. ¿Cuáles son los tips? Respiro hondo, contacto a la tierra, me abro. Y ahí arrancamos con esto que yo digo, el encuentro de la escucha. ¿Qué te pasa? Las preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y de a poco estoy escuchando, que esto es importante porque no valido, o sea, yo lo valido como persona. No valido su relato si no estoy de acuerdo. O sea, esto, porque a veces se confunde aceptar cualquier cosa. No, no, yo lo acepto como persona, acepto su enojo como emoción, que es una emoción por un conflicto, una emoción natural que tenemos. Pero lo valido, pero si no estoy de acuerdo, digamos, es diferente. En una posición de escucha. Al validarlo, al sentir que el otro puede demostrar su enojo, que no pasa nada, podemos empezar a abrir una conversación. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu pedido? ¿Qué es lo que necesitas? Y así vamos de a poquito, con mucha paciencia, mucha paciencia y mucho control, vamos ganando un espacio comunicacional. El más prestigioso cuerpo docente en las carreras de abogacía, psicopedagogía, contador público y licenciatura en gestión educativa está a tu alcance en la UCSE. En Olivos, llamanos o escribinos. La lectura es a la mente lo que es el ejercicio al cuerpo. Joseph Adilson. Todos los escritores universales los podés pedir aquí en librerías Delfos de Avenida Maipú 607, Vicente López. Vamos ahora a la Universidad UCSE que funciona en el Puerto de Olivos. La Universidad UCSE que funciona en el Puerto de Olivos firmó un convenio con el prestigioso Colegio Pedro Poveda de Vicente López relacionado con la carrera de gestión de las instituciones educativas. Hola Miguel Ángel, de nuevo por acá, por la UCSE, se daba para contarte buenas noticias y es que hemos hecho un convenio con varias instituciones de la zona, de la zona norte, entre ellos con una prestigiosa institución de larga trayectoria que es el Instituto Pedro Poveda con quienes a partir de ahora vamos a trabajar en forma conjunta en la formación de los futuros licenciados en gestión de las instituciones educativas. Vamos a trabajar también en que hagan la licenciatura los egresados de las carreras terciarias de psicopedagogía porque hace falta continuar formándose, acceder a un título universitario con certificación oficial de alcance nacional para entrar en el terreno del mundo universitario que nos abre las puertas para la investigación, para investigar problemáticas como las que veníamos planteando en programas anteriores vinculados con la medicalización de las infancias, con las dificultades que tienen las escuelas para adecuarse a las nuevas infancias y adolescencias que hoy las transitan y para también pensar una problemática seria que nos viene convocando en los últimos tiempos que tiene que ver con la violencia, con la violencia social, familiar y muchas veces también escolar que padecen muchos chicos y que nosotros como adultos tenemos la obligación de intervenir, escuchar, el derecho a los niños a ser escuchados para poderlos entender y luego atender en sus necesidades y no simplemente recurrir a un psicofármaco con la pretensión de que de esa manera se acallen se silencien sus pedidos de ayuda que como hace cualquier niño que no tiene desarrollado el lenguaje verbal como lo tenemos los adultos lo expresa a través de sus síntomas a través de sus juegos y bueno por eso cada vez estamos armando una red más sólida entre instituciones de la zona porque no sé si vos sabés pero esta problemática de no escuchar a los chicos y de apelar rápidamente a drogas y a psicofármacos es una problemática mundial global pero que en nuestra región y en nuestro país en particular aterrizó ¿a qué no sabes por dónde? por zona norte de Gran Buenos Aires aterrizó allá a mediados de la década de los 90 por la zona de San Isidro de Vicente López por eso acá en esta zona tenemos que hacer especial énfasis y convocar a los docentes a los profesionales del campo de la salud mental del trabajo social a todos los que nos preocupamos por los derechos de los niños y niñas y adolescentes a armar redes para trabajar en forma conjunta intentando frenar el avance de estos discursos medicalizadores que terminan en el empastillaje de nuestros chicos chicos empastillados que después cuando entran en la adolescencia tal como nosotros les enseñamos van a buscar en una droga en un químico la solución para sus problemas o para sus miedos el regalo de un libro además de obsequio es un delicado elogio anónimo todos los títulos podés encontrarlos aquí en librerías del FOS de avenida Maipú 607 Vicente López y ahora vamos a este tema de interés general seguimos sumando excelencia para la reflexión sobre temas educativos ahora nada menos que con el doctor Guillermo Jaime Echeverry y este tema estudiar consiste en aprender ciertos y determinados saberes adquiriendo al mismo tiempo los métodos que hacen posible esos conocimientos pero para la filósofa francesa Simone Weil una de las grandes intelectuales del siglo XIX lo más importante es que al estudiar algo la persona ejercita una conducta paciente esto lo obliga a concentrar su atención de manera persistente para comprender una determinada situación o resolver un problema cuando estudia la persona se concentra se centra en el objeto de su atención intenta familiarizarse con ese objeto y deja de lado todo lo que la rodea todo lo que la distrae prácticamente se desprende de sí misma por eso Simone Weil sostiene que el objetivo básico del aprender en realidad es desarrollar nuestra facultad de atención se trata de la concentración reflexiva de lo que Ortega y Gasset ha llamado el ensimismamiento este filósofo español contrapuso dos estados de espíritu el de los monos que como están pendientes de lo que pasa en su exterior a su alrededor no viven desde sí mismo sino desde el otro alterados por eso se dice alterados porque viven desde el otro con el de los seres humanos lo contrapone con los seres humanos quienes poseemos la capacidad peculiar de poder entrar dentro de nosotros mismos de pensar por eso cuando sostiene como Simone Weil que aprender es en esencia aprender a atender allí aparece en primer plano el desarrollo de la atención por eso solo cuando estamos atentos a nuestro entorno podemos analizarlo críticamente advertir esto es muy importante en nuestra época cuando la cultura de la distracción que nos rodea por todos lados intenta dispersarnos alterarnos acercarnos a los monos del zoológico el regalo de un libro además de obsequio es un delicado elogio anónimo todos los títulos podés encontrarlos aquí en librerías del FOS de avenida Maipú 607 Vicente López y ahora seguimos así una fiesta de disfraces para promover lo lúdico en el jardín es la que organizaron días atrás las docentes de la escuela de nuestro tiempo de Villa Adelina estamos festejando con una merienda compartida el inicio del receso invernal por eso se invitó a los nenes a que traigan de sus casas el vestido el traje el disfraz que más les guste para comer algo rico y después salir a jugar escuchar música obviamente con la colaboración de los papás la familia que siempre está presente bueno les pedimos que en la casa buscaran algo que a ellos les gustara y bueno la verdad que salió muy lindo muy colorido todos vinieron contentos había muchas princesas muchos superhéroes que es lo que más les gusta y bueno así le dimos la bienvenida a las vacaciones de invierno es un jardín que está abierto a partir de los dos añitos hasta los cinco es decir tenemos el nivel maternal y después el nivel inicial es un jardín con sus puertas abiertas a toda la comunidad a la familia quienes se comprometen con nosotros también en la educación de sus hijos la idea nuestra es recibir el acompañamiento de ellos en todas las actividades escolares que se involucren y se comprometan con nosotros para tener una mejor calidad educativa bueno el proyecto del jardín y de la escuela apunta básicamente a los valores a la solidaridad al trabajo con la familia y bueno sobre todo a respetar los tiempos de cada niño tanto el jardín como la escuela tiene grupos pequeños donde cada docente puede trabajar y dedicarse con cada uno de ellos y con todas las problemáticas que cada uno pueda presentar más allá de eso dentro del proyecto educativo también abarcamos las áreas curriculares comunes a todas las escuelas y después tienen la opción de una jornada extendida por la tarde donde también los chicos participan de actividades deportivas de natación de campo de deporte actividades del idioma inglés muchas actividades artísticas plásticas donde los chicos pueden desarrollar toda su creatividad y canalizar todas sus necesidades a través del arte la inscripción para este año es durante todo el ciclo lectivo para el año próximo a partir de junio ya estamos recibiendo las inscripciones sobre todo porque bueno el año que viene cumplimos 25 años y tengo entendido que hay promociones interesantes importantes para los niños las familias que matriculen a los niños durante estos meses hasta septiembre igualmente cualquier consulta cualquier duda si quieren conocer personalmente el jardín tanto como la escuela y hablar con sus directivos pueden comunicarse telefónicamente o dirigirse a la página de nuestra institución que ahí van a recibir toda la información que necesiten HSN Deportiva Buenos Aires detección de problemas posturales evaluación biométrica de la pisada y la postura soportes niveladores y correctores de la pisada plantillas y hojotas personalizadas a tus problemas de postura le encontramos la solución hsnbuenosaires arroba yahoo punto com punto ar y ahora seguimos así muy importante que los papis tengan en cuenta la salud bucal de los chicos en edad escolar nos ayuda con este tema un especialista en la materia bueno es muy importante hacer un control obviamente que ya es pedido por las escuelas por todos los institutos piden generalmente un control odontológico como cualquier otro control se hace más intensivo esto alrededor de los 5 años que es cuando se pide el primer control si se puede llevar antes mejor pero bueno a partir de los 4 o 5 años es una edad si no hay ningún problema anterior obviamente para ahí empezar a controlar la salud bucal de nuestros hijos ¿no? básicamente por un tema de prevención a los 6 años aproximadamente empiezan a salir los primeros molares permanentes los cuales siempre es conveniente sellarlos es un producto que se les coloca que es como una especie de barniz lo cual hace que las caries sean mucho menos propensas y después bueno a partir de los 6 o 7 años de no mediar otros inconvenientes también un control por un tema de la posición de los dientes para encarar algún tratamiento de ortodoncia en forma precoz lo que va a tener mucho mejor pronóstico si hay que estar atento a los espacios en la boca generalmente los niños lo que se observa lo normal son los espacios primates que es eso son los espacios bien marcados entre los dientes como si tuvieran muchas separaciones eso es normal eso está bien eso quiere decir que después va a haber un buen espacio para cuando salgan los definitivos si esos espacios no están y se observa como una superposición de las piezas dentarias es una alarma como para hacer una consulta el más prestigioso cuerpo docente en las carreras de abogacía psicopedagogía contador público y licenciatura en gestión educativa está a tu alcance en la UCSE en Olivos llamanos o escribinos CM Salud el sistema de salud del círculo médico de Vicente López un sistema creado y dirigido por médicos libre elección de profesionales los mejores y más modernos centros de diagnóstico y de internación en CM Salud asociarte es cuidarte en Villa Adelina Escuela de Nuestro Tiempo Jardín Primaria Jornada Simple Completa o Opcional Inglés Intensivo Informática y Natación Escuela y Jardín de Nuestro Tiempo un estilo para ingresar al futuro ya estamos inscribiendo con arancel promocional 25 aniversarios Los Plátanos 1634 Villa Adelina En UBAFO Centro Aeróbico Marcial Gimnasia localizada Musculación Megadance y muchas disciplinas más para estar en forma Centro Aeróbico Marcial Dirección General Eduardo Marile Santa Rosa 4153 Florida Estamos cerrando el programa queremos agradecerle al señor Carlos Monda y a todo el equipo de librerías Delfos de Vicente López y con ustedes nos encontramos la semana que viene Chao y Corte 15 16 16 16 16